Comunicaciones UCN presenta Pulso y Gestión Radio, una ronda informativa por nuestra actualidad institucional. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sean cordialmente bienvenidos a esta entrega de Pulso y Gestión Radio correspondiente a hoy lunes 24 de mayo de 2021. Aquí está la información. La Católica del Norte vive el proceso de elección de representantes a cuerpos colegiados para el periodo 2021-2022. Mediante resolución número 10 del 19 de mayo de 2021, se convoca nuevamente a elección de representante de los estudiantes para el Consejo Directivo debido a que para la lista de representantes de los estudiantes ante este Consejo se inscribieron válidamente cuatro candidatos, pero el voto en blanco fue el que más votos obtuvo. El nuevo cronograma se desarrollará de la siguiente manera. Del 20 al 26 de mayo, divulgación y postulaciones. El 27 de mayo, verificación de postulados. Del 28 de mayo al 4 de junio a las 12 del mediodía, inicia la campaña de candidatos y la jornada electoral. El 4 de junio, comisión de escrutinios y anuncio de elegidos. El 8 de junio, ceremonia colectiva de juramento y posesión de los elegidos. Del 24 al 26 de mayo se celebrará el Triduo Mariano mediante encuentros reflexivos, formativos y espirituales que fomenten el fortalecimiento de nuestra identidad institucional en este mes que se consagra a María. Hoy a las 7 de la noche se realizará la serenata Mariana. Transmisión Facebook Soy Católica del Norte. Mediana martes a las 5 de la tarde será el Santo Rosario. Conexión a través de Teams. Y el miércoles a las 7 de la noche se realizará el conversatorio Advocaciones Marianas. Conexión a través de Teams. Hoy a las 7 de la noche la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables invita al segundo Café Net. Este será un momento muy especial ya que compartiremos aspectos del acontecer universitario por medio de un conversatorio con el decano y los coordinadores de la facultad, en el cual se dialogará sobre temas importantes de conocimiento general de la facultad y de la institución. Conexión a través de Teams. También hoy a las 7 de la noche la Facultad de Ciencias de la Educación Sociales y Humanas invita a la Cátedra Abierta las redes sociales como herramientas complementarias para la intervención social. La conexión será a través de Teams. La Facultad de Ciencias de la Educación Sociales y Humanas y el Centro de Inclusión invitan al ciclo de charlas Legado Cultural Afrocolombiano para la Configuración de Ciudadanías Interculturales. Este jueves 27 de mayo a las 7 de la noche será la charla Prácticas Culturales Diversas Afrocolombianos. La conexión será a través de Teams. Para el jueves a las 3 y 30 de la tarde, Gestión Humana y Pastoral y Bienestar invitan a participar en la pausa activa. La conexión será a través de Teams. Les recordamos la invitación a participar en la convocatoria Innovando UCN. La Católica del Norte comprende que la innovación desempeña un papel fundamental en el desarrollo de las comunidades y que además la comprende como la introducción, mejoramiento y aplicación de procesos, productos o servicios que solucionan, dan valor agregado y actualizan una necesidad educativa, social, tecnológica o medioambiental o también de evangelización, lo cual es aceptado por una determinada comunidad y aporta a su bienestar y calidad de vida. No te quedes sin participar en esta invitación que hacen desde el Centro de Investigaciones e Innovación. Y hasta aquí nuestro boletín semanal Pulsio Gestión Radio, una ronda informativa por nuestra actualidad institucional. Los acompaño Fabián Rendón Ospina, Viviana Aristizábal y Níber Vargas. ¡Feliz semana!